¡Señores y señores! Venimos a traer Las mejores cumbias de todos los tiempos Para todos ustedes Esto es ¡Un, dos, tres cumbias! ¡Arriba! ¡Venidas cumbias! ¡Venidas cumbias! ¡Y este es el sabor de la copia! Cuando te veo, mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te rezo, mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti Quiero entregar de todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca, mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo ¡Vamos! 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 ¿Cómo te atreves a golpear mi puerta Si la herida que dejaste en mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres en un camino? Si tú siempre me engañaste Igual que a un niño ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora tú quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, májate que así es mejor 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 Y sigue las palmas arriba ¡Cómo suena Che! ¡Un, dos, tres, copia! Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos estar iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cosmical Dramatiza todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Que estoy enamorado, enamorado de ti 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 Antes de la metianoche nunca toman los divas del día Dicen que es de mala suerte, no tener con qué pagar Antes que manes que dicen que tiene que estar en cama Y no le gusta que lo miren cabizbajo al llegar Aunque no tenga dinero, nunca se preocupe por ir a bailar Juan se llama Juan Le gusta poner música en la radio, le gusta bailar Le pone sus zapatos de chanopo, le gusta brillar Se escala en su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastárselo de menos Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Juan, Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan, Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan, Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Común, Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan, Juan el cartero normalmente trae dinero con qué pagar